El cielo bogotano, ay, que nos trajo el mes de octubre, ay, esta que se revienta de enorme fertilidad, para adornar la naturaleza de la bella capital. Ay, hombre, apa, que sabroso, octubre, ay, octubre, mes hermoso y fértil, desde cualquier sitio yo le canto, como le canto hoy desde aquí. Ay, hombre, Bogotá bella para ti, que tienes un cielo diversamente hermoso. Ay, hombre, hace una mañana pasible, un viento suave y hermoso. Y yo le doy un grito de alegría, porque en el remanso encuentro reposo. Ay, hombre, Bogotá bella, como te canto para ti, capital del universo, por su belleza, grandeza, esplendor, como digo yo. Ay, hombre. Verde, verde, natural, a pesar que el cielo está encapotado. Verde, 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 natural, sobre el suelo bogotano. Ay, 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 que felicidad. Hace un fresco delicioso. Oye, Bogotá linda, me muero por ti. Bogotá, ay, Bogotá, la reina del planeta, entre todas las ciudades, más bella de la tierra. Ay, que cielo tan hermoso. Gravido de lluvia y de agua. Para fertilizar la grandeza. De mi alegría, que llevo en el acordeón. Ay, hombre. De seguro pronto llueve. Entonces el césped se emociona. El follaje de arbustos y árboles se conmueve. De alegría, dándole gracias al cielo. Por su gratitud. Ay, hombre, Bogotá bella. Ya comenzaron a caer. Las primeras gotas de lluvia. Levemente, mi cabeza se comienza a humedecer. Oye, qué bonito. Cien por ciento, Bogotá bella. Cien por ciento, Bogotá bella. Cien por ciento, Bogotá.